bueno pues qué tal amigos hoy vamos a hacia un pueblo aquí adelante pero vamos a ver si podemos echarnos unos taquitos que vimos por ahí en una troca y a ver cómo nos va y a ver cuánto cuesta pues hemos llegado y aquí estamos en esta troca vamos a ver los tacos el taco rico vamos a ver el menú y por aquí estamos aquí hay elotes hay taquitos mini taquitos de asada ahí está el elote quesadillas tortas quesadillas de camarón de birria mini taquitos tacos solos hamburguesa yo creo y tenemos frijolitos a la charra y vamos a ver qué ordenamos por aquí aquí tenemos taquitos tres taquitos de carne asada con tortilla de harina salsita sus frijolitos todo por solamente nueve dólares así que ya los tienen ahí nueve dólares por estos taquitos una salsita verde son taquitos de asada estos eran y en tortilla de harina con su cilantro cebolla frijolitos a la charra mira con cueritos por nueve dólares todo esto estuvo muy bien mire también me dieron salsita roja y así que vamos a darles el visto bueno a estos taquitos los frijoles están buenísimos saber el taquito estos tan riquísimos y así que pues eso es lo que hicimos este día fuimos a calar estos taquitos y queríamos saber los precios quería saber qué tanto nueve dólares por todo esto estuvo excelente así que amigos su compa chui agradecidos de que sigan viendo mis vídeos muchas gracias y un saludo hasta donde se encuentre déjenme un comentario aquí abajo y hasta la próxima